¡Qué flow! Es que, güey, no puedo. Ese es vuestro líder, macho. ¡Lo amo, güey! Es que es una verga, güey. O sea, como en 10 segundos cambió la intención mil veces del flow, güey. Es que con este hombre no puedo hacer objetivo, güey. Este es Jin Jin Papatzul. ¿Con qué huevos rapea aparte, güey? Es que ha ido cambiando desde el segundo uno. O sea, no es como que vaya repitiendo patrones, sino se deja ir, güey. Se deja ir y siempre con patrones muy diferentes de rap. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si harán esas las notas, solo hay una forma de averiguarlo. ¿Verdad? ¿Verdad? He llameado con Jin Jin, güey. ¿Quién lo iba a decir, cabrón? ¿Quién chingados lo iba a decir? Yo estoy flipando, güey. Porque este hombre me pone muy orgulloso. Las luces. Tiene toda la razón. Jin Jin, si estás viendo esto, perdón por los mocos, pero no lo puedo evitar. Hay rock, hay rap, hay calidad, hay... Hay todo. Con Jin Jin lo hay absolutamente todo. Itza Martínez, te pregunté si estabas listo. Nadie en el mundo está listo para ver algo así, güey. Es como eso que me gusta de Jin Jin en astro, pero en sobredosis, ¿no? Es como, atáscate ahora que... Atáscate ahora que hay lodo. Güey, esto hasta lo siento como un regalo, güey. No mames. Es Jin Jin, mi regalo eterno. Hashtag Jin Jin, mi regalo eterno, güey. No lo veo gritándole, gritando Jin Jin, te amo. Este es vuestro ídolo macho. ¡A huevo! ¿Habían escuchado un rap que con música en vivo sonara tan bien como este, güey? O sea, no perdamos de vista porque, a ver, todos los ojos están puestos sobre la morada cabellera de Jin Jin. Sin embargo, creo que tiene mucho mérito el cómo suena todo, la ambientación. Hay mucha guitarra, hay muchos arreglos como orgánicos dentro de esta canción que suenan. Espectacular, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fua! ¡Wey! Toda su interpretación vocal ha sido diferente desde el segundo uno, güey. Eso sí, con mucha, mucha, mucha garganta, güey Hablando de hueco y hueco No mames ¡Holó! ¡Pinches arrojas! ¡Pinches arrojas! ¡Vamos para arriba! ¡Pinches arrojas!